Recuerdo que la primera alumna no adventista estaba aquí buscando al cura, al superior, para hacerle preguntas. Y cuando me vio a mí, dice, ¿es posible usted es el cura tan joven? Y digo, no, no, yo soy aquí el pastor. Me llamo Roberto Badenas. Yo fui uno de los primeros profesores de este colegio. El primer día traje en una maceta este árbol que se ve de aquí detrás, que hoy es un ficus enorme. Entonces me cabía en una macetita y por no tirarlo, no sé quién me lo dio, por no tirarlo lo plantamos aquí delante que estaba todo vacío. Y ahora, 50 años después, pues es un árbol impresionante. Había cero adventistas en la zona. Y a mí me llegaba como secretario académico Correos al muy ilustre colegio de dentistas de Sagunto. El monasterio de los hermanos adventistas del séptimo sello. Y todo el mundo venía a trabajar, a contribuir. Nuestros hermanos de fuera, los alumnos, los profesores. Queríamos construir colegios y ese espíritu es algo inolvidable. Este colegio es como un faro, como un faro en medio de la confusión de nuestro mundo. Animo a todos a que lo apoyen para que su desarrollo acelere la venida del Señor.